Está bien. ¿Ok? Pero después de que me digas, ¿ok? ¿Rofa, lo logran escuchar? ¿Y a ti qué animal te gusta más, Alexis? Creo que se metió, sí. ¡Profesor! Ok, chicos. ¿Cuántos somos en este grupo? Cuatro. Somos cuatro. Ok, cuatro estilos. Pay attention, please, pay attention. This is your poem, ¿ok? Oh, no, sorry. This is your poem. Complications, this. Complications. Yes, one part. ¿Quién puede, por favor, buscar este poema en YouTube? Ustedes lo tienen. ¿Cómo se llama, profesor? Les he mandado este archivo en PDF el día de ayer. Ahí, ahí, ya, profe, yo lo hago, yo lo hago. El que lo encuentra, por favor, lo pasa a los demás compañeros. Hay que verlo primero, dos veces, y de ahí escogemos qué parte nos gustaría hacer para yo modificar. Yo ya lo tengo, profesor. Yeah, excellent. Stop, stop, let's see. How... ¿Cuántos somos acá? A ver, Sebastián. Sebastián. Renato. Paolo. Ah... Alexandra, you are here. Ok. Ok. Después, voy a volver a ingresar para que me digan qué parte han escogido cada uno de ustedes. En tu caso, Alexandra, tendrás que escoger esto, ¿no? La segunda, supongo. I remember back to Barbies and played days of the park when I didn't worry about other people's remarks. O tal vez la última parte. The carefree little gear I saw at four and five. Ok. Because it's talking about gear. Ok. Alguien que busque el video para que pueda compartirlo a los demás compañeros. Yo ya tengo el video. Yeah, good. Good, good. Very good, Sebastián. You please, Sebastián. Ok. Milagros. Albert. This group is... Four or five students. Milagros. Ramiro. Fabricio. Albert. Sorry. Se me había lajeado el micrófono. No podía hablar. Ok. Chicos, ¿cuántos son en su grupo? ¿Cuatro o cinco? Porque creo que hay un par de estudiantes que están entrando y saliendo del grupo. Ok. Somos en total cuatro. Desde un inicio en estado cuatro. Si. Ok. Your poem is this Milagros. Complication. Ok. One students please open this link. Ok. The poem. Yes. La primera frase me tocaría a mí. No, no. This is only optional. Ok. Veamos todos primeramente el video del poema. Después escojan qué parte les gustaría hacer. Y me lo dicen. Voy a volver a ingresar o les pregunto en la clase para que me digan qué parte les gustaría. Ok. Para yo modificarlo. Ok. 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 me clic y se conectó. Sorry, sorry for that. Tuve que pasar por todos los demás grupos. Nosotros somos el último grupo, pero nos va a tocar el primer poema. A poemas... Dear Mom, ok? It's our poem. Give me just one minute. Dear Mom. Dear Mom, yeah. This is our poem, ok? Dear Mom. A ver, acá aparece. A kid gave their mom a wild. They are still kids sing. They are still kids. Is that teacher? Acá yo lo tengo ya. Si lo buscan por el buscador de YouTube, no va a aparecer. Ya no aparece porque es un poema distinto. Tienes que poner Dear Mom, G.C. Mike Nally. It's complete this. O puedes ir en el archivo de PDF que les he enviado, este link también. A ver, es nuestro archivo. ¿Es que se escucha? Yes. Renzo. Ario, yo pensaba que nadie me escuchaba. No, sí te escuchaba, sino que te escuchamos entrecordado. Un poquito entrecordado, esto que llamo a Renzo. A ver. ¿Qué es? Talleres deportivos, comunicados, sin comodidad. In English, allá. Sentado debajo de un árbol, debajo de un árbol, de un árbol. Listo. Teacher, el archivo es un poco largo, un poco grande, ¿no, teacher? Un poco grande es el archivo. Profe, ¿y cómo vamos a hacer lo del poema? ¿Cómo vamos a hacer? Nos vamos a dividir por partes. Hay que escucharlo primero, hay que buscarlo. ¿Alguien encontró el poema? Yo les envié esto. Sí, dice. Ahorita mismo lo voy a compartir. Ok, ok. A ver, Google, aquí está. Escuchamos primero, y después nos dividimos, ¿ok? I remember back to Barbies and play days at the bar when I didn't worry about other people too much. Now, looking at the mirror, I see to my surprise a completely different person staring at my eyes. The carefree middle gear I saw at four and five is now becoming a team. Just try, Suba. Yago, ese es otro poema, no es el que está en el... Ahora les estoy pasando en el chat. Profesor, disculpe, pero es que yo estoy que hablo y nadie de mi grupo me contesta, ni me dicen qué parte quieren hacer, nada. ¿No? Ok, Sofía. No, profesor. ¿Qué parte has escogido tú, Sofía? La del inicio, profesor. First, ok. Entonces, que quede como estaba. Primero, Sofía, Estrella, Christopher Lagos, ok, Christopher, aquí. y por último, Adriana. Profesor, son como cinco versos y ahí dice que tienen que ser cinco estudiantes y nosotros solo somos cuatro. No, este es el de nosotros, Adri y Sofía. Ah, ya. Este, ¿ve? my best friend, Sofía Judis, Estrella, this bar, Christopher, and Adriano. Ok. Adriano está en inglés y sale, ¿no? No se conecta. Sí, profesor. Ok. Let's see. Ok. Ya, give me one minute. Come on. No, Ok. Welcome back. Welcome back, students. Welcome, everybody. Ok. Very fast. Pay attention, please. Some students have problems with a connection, ok, like Daniela. Profesor, una pregunta. Sí. Este, Daniela se unió a nuestro grupo. Sí. Gracias. Ok. Pay attention, please. Les voy a compartir pantalla para ver de una vez los, todos los poemas, ¿ya? Hubo algunos estudiantes que por conexiones de internet no pueden, han estado entrando y saliendo de los grupos. En el primer grupo tenemos a Dear Mom, the poem, this poem, Dear Mom. Tenemos a Tiago, ok, Matías, Renzo, Daniela, la casana, and Cristina. Ok, Cristina, Daniela, this is our poem, Dear Mom, the first poem. En el archivo que yo les he enviado en el PDF está el link. Profesor, tengo una duda. Dime, Fernando. En el primer poem nada más son cinco, pero piden seis, el último, ¿quién lo va a hacer? Sí, hay un compañero que ha faltado. Déjame preguntarle al profesor Santiago porque aparte de Bruno hay un compañero que no se ha conectado porque nosotros en clase somos 27. ¿Ya? Hay dos estudiantes que han faltado. No está Bruno y un compañero más. Ok. Ahí vamos a... También es este, es Christopher. Christopher Lagos, ¿no? Christopher is in classes. Profesor, un momento en mi grupo Christopher habló, pero después dejaron de hablar todos. Hablaron Estre, hablaron Adriana, hablaron Christopher, pero después dejaron de hablar. Yo les preguntaba, hasta les escribía y ni por el chat me respondían como si no estuvieran. Ok. En tu caso, Sofía, ya hemos decidido qué parte les tocaba, ¿no? Ok. Fernando, por ahora esto. Ok. Este es el grupo. Dear Mom, Tiago, this is your part, Matías, Renzo, Daniela, and Cristina. Then one other student. Ok. The next poem, Wind on the Hill. Ichiro. Ichiro. Or Fernando, please. Coordinaron Fernando, dígame cuál es el orden. Este, ya no soy yo, luego es Alan. Luego Alan. His names. Here's Ichiro, ¿no? Ichiro, ok. Then. Después Alan. Alan, ok. Igual, ok. Igual, profe, igual, igual. Fernando? Sí, profe. Yo, yo, igual, vamos a estar igual. Ok, Flavia, the next part, and finally Sergio. Ok, yeah, this is your point. The next, the next point is complications. Ok, in this part we have two groups. Paolo, Renato, Sebastián, Alexandra. Tell me the order. Who is first? Profe, hemos decidido que Renato no va a ser el segundo porque habla de Barbies. Eso dice Alexandra. Ok, Alexandra is this part, ok. The number one, you, Paolo. No, profe, yo voy a ser el primer y Renato va a ser el cuarto. Again, again, again. Who is the number one, this part? Who is, Renato, Sebastián, o Paolo? Por el final. Paolo, you, the first. profesor. Sebastián, or, Sebastián, Rojas. Esta es la parte que has escogido, Sebastián? Sí, yo la, yo el tercero, el tercero. Ok, tell me please, Sebastián, and Renato is this, no? Ok. Milagros, please, you group. Milagros, what is the order? Milagros, Alberto, Fabricio. Profesor, la primera parte la hace Alberto. Ok. La segunda. Yo, profesor. Ok. La, Fabricio, y al final, Ramiro. Igualito. Ok, thank you, Damiro. In, and the last point, no? The last point, my best friend. Sofía. Sofía. Flavia, dime Flavia. Profesor, al final, por favor, puede volver al grupo de Fernando, para que, a tomarle foto, para, a explicarlo bien. profesor, el grupo de Luana, Luana, por favor, Luana, tu grupo, Kelly, Gonzalo, Bruno, no? Tomarlo, al final. Les he enviado todos estos poemas por el Cianet del día de ayer. Está en tu archivo. Está en PDF. ¿Ya? Profesor, yo quisiera hacer la primera parte. Ok, Luana, good. Kelly? Yo la segunda, teacher. Ok, Kelly. Gonzalo. Esta parte, Gonzalo, la última. Yes, teacher. Ok, good. And Bruno, it's not in classes, yeah, the last part. Ok, these are the groups. Ok, these are the groups for the poem. Flavia, this is the poem, Win on the Hill. You can take a photo, but this is in UCNM. Profesor, Profesor. Yes. Un ratito, teacher. Un ratito. Les voy a enviar por Cianet también, como siempre se ha hecho, el poema que les ha tocado a ustedes, el link que les ha tocado para el video. Profesor. Yes. Profesor. Yes, Renato. Me ha puesto mal mi nombre. Gracias, Voy a ver, por favor. Ahí está, Profesor. Oh, yes. Thank you, Renato. Sorry, Renato. Good. This is your poem, ok, Renato, the last part. Now, listen, this poem, we are going to practice in the next classes. Ok, little by little, we are going to practice. Lo que te voy a pedir es que tengas, que tengas esta parte siempre al lado de tu computadora, impresa, este cuadrito del poema que te tocó con tu grupo. Para que cada la siguiente clase, por ejemplo, yo diga, a ver el poema, Dear Mom, Tiago, Matías, Renzo, Daniela, Cristina, tell me, y me empiezas a leer tu poema. Ok, para ver cómo va eso. Dear Mom, I feel I want a prize to have from you a love so strong. You look at me with loving eyes. Ok, similar to the video. Ok, in other class, the teacher maybe says different, no other group. The next week, maybe the teacher says, Ok, the poem, My Best Friend, Sofia, Estrella, Christopher, and Eliana, please, tell me your poem. So you read this part. Ok. Primero vamos a trabajar la pronunciación. Te guías, por favor, bastante del video. Y después vamos a ver poco a poco la parte de las expresiones y todo eso, porque el video que se va a grabar es con expresión corporal. Ok. Se va a ver la pronunciación, la entonación. Ok. Todo eso. But this is the next class. Next class. Ok, don't worry. We have August, we have September to finish this part. Ok, my friends, don't worry with it. Ok, we finish with this class. Thanks for coming. Thanks for your attention. In CNN, the teacher is going to send you. Don't worry. Ok. full líne Charlie. Please change the